Has llegado tarde a casa y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada si no hay nada que decir La verdad no es necesaria si se trata de vivir Y en temer, porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Y en temer, que tus ojos digan la verdad Y en temer Hace tiempo que ocultamos cada uno su otro yo Hace tiempo que fingimos por no hablar cuando hacemos el amor La mentira nos ha unido, la aceptamos los dos Cualquier cosa es importante antes que decirse adiós Y en temer, porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Miénteme Miénteme Que tus ojos digan la verdad Miénteme 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 Porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Miénteme 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 Tus ojos digan la verdad Miénteme Miénteme Y en temer Miénteme Miénteme Que tus ojos digan la verdad Miénteme Gracias.